La Palabra de Jesús Llegó al conocimiento que Jesús era Dios. Entonces se fue a los pies de Jesús y lloró y con mucho amor secó los pies de Jesús con sus cabellos. Y entonces el Señor le dijo, le fue perdonado sus muchos pecados porque mucho ha amado. Y entonces el Señor dijo a la pecadora, tu fe te ha salvado. Entonces ella, por medio de la fe en Jesús como verdadero hijo de Dios, ella que ha tenido confianza que Jesús le hubiera perdonado todos sus pecados, por el mucho amor que ha tenido a Jesús, le fue perdonado sus muchos pecados, desde ese momento empezó una vida de santidad y de amor. Pasaba horas enteras a escuchar las palabras de Jesús. Ese mensaje nos dice que los más grandes pecadores de ese mundo son aquellos que tienen más derecho a la Divina Misericordia. Y que aunque uno sea un gran pecador, se tiene confianza en la Divina Misericordia, puede llevar a ser un gran santo. Así que la Misericordia del Señor es mucho más grande que todos los pecados de ese mundo. Misericordia del Señor. Misericordia del Señor. Misericordia del Señor. Misericordia del Señor.